Hola Virgo, hoy es miércoles 17 de abril de 2019 y este es el momento ideal para la intuición y la profundidad en el que se materializarán deseos ocultos, inclusive aquellos que hayas estado albergando sobre determinada persona y que haya venido alimentando tus fantasías más íntimas durante días pasados. Además hay un peligro con personas enredadoras, no les comentes nada personal ni nada que sepas de terceras personas. Felizmente la tarde de hoy será estupenda para el amor pues sucederán situaciones llenas de pasión pero sólo si vives tu vida sin dejarte manipular en absoluto. Quienes más insisten en hacerte creer que no conviven con cierta persona son quienes más atados pueden estar a ella. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no te desanimes si aumentas de peso y tu dieta no surten los efectos deseados. El organismo tiene sus altas y sus bajas, sus procesos de recuperación y de reposo. Ahora estás en uno de esos ciclos, continúa con tus planes con entusiasmo y verás cómo estará todo perfecto. En cuanto al trabajo pueden surgir algunas tensiones laborales en horas de la mañana y crearte estados de ansiedad pensando que vayas a tener problemas con tus compañeros o con tus jefes. Mantén tu estado de ánimo y tu actitud positiva y verás cómo nada de eso sucede porque, sobre todo, tú tendrás el control de ello. En cuanto a la economía conseguirás más de lo que esperabas y podrás recuperar un dinero que puede haber estado extraviado. Por otra parte recibirás muy buenas noticias en pocos días y con la ayuda de tus amistades, socios, compañeros, comerciales y demás tendrás muchísimos éxitos en lo que emprendas, así que aprovecha y acepta los consejos externos. En cuanto al amor es posible que surjan algunas discrepancias con tu pareja o con alguien querido. No es el mejor momento para argumentar ni discutir, sino simplemente escuchar y tratar de entender mejor sus puntos de vista. De esa forma fortalecerás muchísimo tu relación amorosa. Si estás soltero o soltera hoy disfrutarás un día intensísimo de aquí para allá con un montón de gente, con gente que te encantará escuchar, ver, entender y eso también puede potenciar mucho vuestro amor. En cuanto a tu energía hoy tu nivel energético es muy alto, muy bueno, sin ningún tipo de conflicto energético. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una oferta o una proposición para realizar algo diferente a lo que estás acostumbrado típicamente, pero que a su vez si lo emprendes puede tener mucho éxito. La tendencia y la situación negativa que tienes que evitar hoy es mostrar recelo o desconfianza frente a una persona que no merece esa actitud. Además, cuidado con juzgar a todos con la misma medida sin establecer diferencias individuales. Cada persona tiene su medida, cada persona tiene su punto. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día muy interesante, sobre todo si estás ultimando detalles o cosas porque tu perfeccionismo estará en alza. Por otra parte, si estás iniciando nuevos estudios o etapa de exámenes, también tendrás un día maravilloso, con muchas ganas de emprender cosas nuevas y por lo tanto esa realización potenciará lo que hayas estado estudiando hasta ahora. En cuanto a las compatibilidades, tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día de mucha confianza plena. Es un signo de tierra y por lo tanto también te sientes pues como en casa, como que puedes confiar al 100%. En segundo lugar, con personas de tu mismo signo Virgo, tienes un día muy divertido, estable, equilibrado, tranquilo, calmado, muy bien, sin ningún sobresalto. Y en tercer lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día pasional, estable y divertidísimo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día Virgo. ¡Hasta mañana!